Manguare Latin Music, aquí en la ciudad de Montreal, la mejor música para toda clase de eventos. Reserva ahora mismo y se parte de una gran experiencia de música latina aquí en Canadá. Manguare, simplemente no te lo puedes perder. ¿Dónde está la gente? ¿El médico? ¿El médico? Voy a ser sin ti, voy a ser sin ti. ¡Suscríbete al canal!